¡Wow! Estamos en Veracruz, por cierto. Bueno, pues vamos con la siguiente canción. Esto es del disco Los Celebrados. ¡Sí, sí, sí, sí! Y tú, ella es la luna. Sí, ya a mí me busca. No, no quiero amarla. Yo quiero atraparla. Nunca he conocido una mujer como tú, con un suculento. ¡Bum, bum, bum! Oye, me tienes peor que tú. ¡C'mon, baby! ¡Vamos pa'l tú! Oye, señor, risa, no pare. En la noche solo tú y yo palparé. Calma, trena, no te aflitas, baby. Que tu cuerpo se aleja. Niña, siente tu cuerpo caliente. Cada que te veo esto. Yo quiero tomarme, que te va a cambiar. Y tú, ella es la luna. Sí, ya a mí me busca. No, no quiero amarla. No, no quiero amarla. El marco, si soy yo. Lo natural es... No, no. No, no te toca que me lleva a mi. Y tú, ella es la luna. Y tú, ella es la luna. ¡Que se escuche el grito de la playa! Oye, definitivamente, yo tampoco me caso de ver chicas. Estas chicas de aquí, ¿de dónde vienen? Son de aquí, de Puerto Veracruz. Que demuestren que son de Puerto Veracruz. Volando, tra, 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 volando, tra. Tra, 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 tra. Las chicas de derechas también del lado. 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 Atene, dos, tres. Vamos con el tra, 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 tra. Uy, mira estas bellezas. Son cuatro y yo quiero que estas chicas se vayan para abajo. Tra, 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 tra. Para abajo y abajo y abajo y abajo. No, 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 chicas, no me dejen el mal. No, espérate, espérate. Estas tres chicas de acá sí lo van a hacer porque nos vamos. Nos vamos. Para abajo, tra, para abajo, tra, para abajo y abajo. Para abajo, para abajo, para abajo y abajo y abajo.